Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal, un video rápido, señoras y señores, en donde hablaremos sobre el torneo CAF FIFA Forward, en donde jugará Guatemala. Señoras y señores, hoy juega Guatemala contra Costa Rica y todos los detalles los daremos acá en Fútbol Quetzal. Comenzamos con este video. Antes de comenzar con este video, te quiero recomendar la aplicación OneFootball, la mejor aplicación del mundo del balón. Descargala, que es totalmente gratis. El link lo encuentras ahí abajo en la descripción. Obtenes resultados, estadísticas y noticias de tu deporte favorito, el fútbol guatemalteco y, por supuesto, nuestra amada y bella Selección Nacional de Guatemala. Así que, ¿qué esperas? Es totalmente gratis y el link lo tenés ahí abajo en la descripción. Bueno, señoras y señores, hoy juega la Selección Nacional de Guatemala en el torneo CAF FIFA. FIFA Forward Sub-16, o sea, categoría 2006, la misma categoría de la cual será el próximo Mundial Sub-17. Juega Guatemala contra Costa Rica. Esto, señoras y señores, siendo un partido preparativo no solo para este torneo CAF, en donde, claro, que se pelea un título, sino que también para el premundial que se disputará en Guatemala. Este partido se disputará el día de hoy a las 11 de la mañana y será televisado a través de FIFA Plus. Veremos si hacemos reacción y narración de este partido. FIFA Plus es un poco más generoso a la hora de transmitir imágenes, así que, señoras y señores, estén pendientes del canal porque muy probablemente tendremos una transmisión en vivo respecto a este partido, ya sea narrándolo o bien reaccionando al mismo compromiso. El partido se llevará a cabo en Tegucigalpa, Honduras. Y, señoras y señores, yo creo que es un partido bastante importante, ahora sí, para ver el funcionamiento final del profesor Marvin Cabrera con los muchachos seleccionados Sub-17. Hay que recordar de que principalmente habrán jugadores de la Liga Nacional de Guatemala, Primera División, Segunda División y Tercera División. Muy pocos legionarios por parte de la selección Chapina Sub-17. Esto porque, al ser un torneo ciertamente amistoso, no prestan siempre a los jugadores. Además, como lo vemos, está fuera de fecha FIFA. Por lo cual, señoras y señores, pase lo que pase, independientemente lo que veamos con los jugadores que estén dentro de la cancha, lo que queremos ver es un buen partido y que los muchachos rindan y que los muchachos empiecen a jugar bien al fútbol, como lo han estado haciendo, que demuestren esa solidez defensiva que muchas veces les falta. Esa solidez defensiva que, a veces, es, creo yo, el principal pecado de esta selección Sub-17. Sin embargo, en ataque y lo que es el mediocampo, están espectaculares. Pero, en fin, señoras y señores, yo no me alargo más. Yo, sencillamente, les paso la noticia y vaya que es una notición. Así que esténse pendientes. A las 11 de la mañana procuraré tener el partido acá en Fútbol Quetzal. Así que esténse pendientes al canal. Si no lo conocían, suscríbanse, sigan a la página, si están viéndolo en Facebook. Y síganme en mis redes sociales, aparece un nuevo Fútbol Quetzal en Facebook y en Instagram y en mi perfil personal como Fabricio-343. Bueno, pues, señoras y señores, ahora sí, sin nada más, para agregar, me despido. Mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!